Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer el desafío Reúne o consume objetos para buscar en el huerto Bueno, este desafío consiste en recoger manzanas o lechugas O ya sea comerlas o recogerlas Aún así nos cuenta el desafío Para completar este desafío son solo 5 objetos ¡Suscríbete! Y así concluimos el desafío Bueno, si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete!